El Gobierno espera que las alegaciones de la Abogacía del Estado a la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia sobre la inmunidad de Junqueras se presenten el lunes 30 de manera que se pueda lograr una investidura lo antes posible. Estamos en medio de una negociación o conversación política con ERC y que no ha acabado el partido. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, dice que es inadmisible la presión que a su juicio se está ejerciendo sobre este órgano. Yo espero que la Abogacía del Estado se dedique a perseguir a los delincuentes. Ha vuelto a recordar a Sánchez que tienen más alternativas. A todos esos varones socialistas que a veces de forma discreta o privada dicen que esto es inadmisible, creo que deberían empezar a decirlo en público. Llamamiento al que se suma la portavoz de Ciudadanos sin esas rimadas. Apelo directamente al PSOE, apelo a los varones socialistas que frenen esta locura, que frenen a Sánchez. Sobre si sería posible que el socialista fuera investido en segunda votación la víspera de Reyes, el 5 de enero, la portavoz del Gobierno ha dicho que si la Abogacía se pronuncia el lunes, daría tiempo físico.